Sí, buenas noches, sí. Bueno, hablando del tema, creo que todo el campeonato nos ha ido pues sirviendo mucho para ir mejorando cada día más. Creo que el sistema de seguridad va a estar muy bien para el día de mañana, pero hay que hacer el llamado a la afición, es bien importante porque los sistemas de seguridad los podemos tener, pero si la afición no colabora es bien difícil. Pero creo que ahora un año de los hechos lamentables, espero que haga conciencia también la afición para que el día de mañana vivamos una fiesta de fútbol que es la que tiene que ser el día de mañana y pues esperar eso, que todo salga bien. Es que para todos los juegos hemos hecho eso, que la gente que llega pues en estado de ebriedad no se va a permitir el ingreso porque la verdad pues eso implica mucho en el tema de seguridad, entonces es el llamado también a la afición que se abstenga pues a eso, que vaya a vivir una fiesta de fútbol el día de mañana. Si el equipo está completo, gracias a Dios, todos están recuperados. Él está recuperado, él está al 100% para el partido del día de mañana.